Atenea con Altura Muy buenos días, estimada ciudadanía de la ciudad más enérgica de Bolivia, la ciudad del Alto. Hoy es un día muy importante para el Instituto Técnico Superior Atenea. Después de 29 años de haber trabajado en la hollada de la paz, ahora estamos inaugurando la subsede del Alto. Todos los beneficios que hemos ido trabajando durante estos 29 años en la ciudad de la paz, van a ser beneficio también para nuestros estudiantes de esta primera subsede del Alto. Hola a todas y todos, mi nombre es Fabricio Calderón Ramírez, soy director general del Instituto Técnico Superior Atenea. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra nueva subsede ubicada en la ciudad del Alto. Comentarles que hoy inauguramos nuestra gestión académica y las instalaciones tras un largo proceso de tramitación de la resolución ministerial que nos permita ampliar nuestro impacto social en la comunidad atendiendo la creciente demanda de jóvenes y también personas adultas para profesionalizarse en las carreras que nosotros brindamos desde hace tiempo atrás. Estas carreras son diseño gráfico, contaduría general y sistemas informáticos a nivel técnico superior, por supuesto con títulos en provisión nacional. Mi nombre es Pamela Escalante y soy parte del Instituto Atenea, soy de ATC Atención al Cliente. La subsede del Alto es una buena oportunidad, no solo para las personas que hemos visto acá una fuente laboral, sino también para los estudiantes que, bueno, la juventud de la urbe alteña tiene la posibilidad ahora de capacitarse en las diferentes áreas que nosotros tenemos. Tenemos la calidad en la docencia, tenemos también lo que es el reconocimiento a nivel internacional, nos referimos a la ISO 9001, también tenemos la resolución ministerial que es muy importante al momento de presentar nuestros documentos y solicitar un empleo, también tenemos la estructura adecuada, las máquinas, en realidad nos esmeramos bastante en la atención misma que brindamos a la gente que, bueno, sea persona a nuestras oficinas y sobre todo porque nuestros estudiantes no son uno más de la lista, cada uno es especial para nosotros. Mi nombre es Sonia Quisperrera y soy docente de la carrera de diseño gráfico del Instituto Atenea. Principalmente creo que la apertura de esta sede abre oportunidades a los jóvenes para que puedan formarse en una sede que está al alcance de ellos, lo que posibilita la democratización de la educación, que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Considero que es un nuevo reto para los docentes del alto y que vamos a aplicar una metodología innovadora para aumentar el nivel de la formación en nuestros estudiantes y que ellos puedan responder a las exigencias del mercado laboral. Hola, yo soy Perla Coral Alí Rafael, soy estudiante de último año de la carrera de diseño gráfico y al mismo tiempo realizo una pasantía en el instituto. Sí conozco muchas personas y muchos amigos que quisieron estudiar antes en el instituto, pero debido a que les queda demasiado lejos porque viven en la ciudad del alto, no tuvieron la oportunidad de registrarse. Sin embargo, ahora están cambiando de opinión y ya vinieron a registrarse a las diferentes carreras. Las instalaciones en el instituto son bastante amplias, hay un ambiente bastante cómodo, bastante amigable y me encanta demasiado. Las aulas dispongan, por ejemplo, de máquinas máctales como las que tengo ahora mismo a mi lado. Mi nombre es Elizabeth Gabriela Lanoca López, estoy en la carrera de contaduría general. Muchos jóvenes por el factor dinero no pueden ir hasta abajo, realmente es más factible y todos los que desean y anhelan estudiar tienen esa posibilidad de inscribirse a este instituto que es de buena calidad. Mis planes es terminar lo que es técnico superior en Atenea y como tiene convenios con otras universidades, terminar la carrera de contaduría pública. Bueno, mi nombre es Rosa, Rosa Iman, soy directora del Centro de Desarrollo Integral BO412, Philadelphia Student Center. Y para nosotros fue un buen momento conocer Atenea y poder lograr hacer un convenio con Atenea y nuestro CDI para que muchos jóvenes y muchas familias puedan beneficiarse de los cursos que ofrecen. Es muy bueno para nosotros y especialmente para los jóvenes de aquí del Alto porque es accesible en cuanto a pasaje mismo. En mi CDI mismo hay varias familias que están interesadas y este año he inscrito una nueva cantidad de jóvenes a través del convenio que tengo con Atenea. Tengo más de 15 jóvenes para esta gestión que se han inscrito en Atenea. Soy Frank Isbert de Imprenti Limani y tenemos una asociación Sotsaka en Villa Dolores. Es muy factible, hay mucha gente que tiene interés de estudiar y superarse mucho más. Necesitamos que los jóvenes aprendan más de la rama gráfica y aparte de eso que como Atenea también siempre he sido el promotor de hacer el estudio para damas gráficas entonces es muy necesario que haya sido en el alto que hay. Yo me llamo Franz Mancilla soy de imprenta Sagitarios y son gráficos. Yo creo que son bastantes los beneficios que va a tener teniendo aquí una... que sube Atenea, aquí en el Alto. Uno, porque mayormente los de aquí de la ciudad de El Alto tardan en bajar por la cierta ciudad y es cuesta también los pasajes, la iniciativa, ¿no? Porque hay bastantes jóvenes que quieren iniciar a la rama cristiano de diseño gráfico. Yo invito cordialmente a todos los jóvenes del alto especialmente a que se inscriban a Atenea. Los invito muy cordialmente a toda esta población visitarnos. Estamos ubicados en una parte muy céntrica. Mil felicidades para toda la población del alto que ahora cuenta con nosotros. Quiero aprovechar este espacio para invitar a los padres de familia pero sobre todo a los jóvenes a estos miles de jóvenes que tiene la ciudad del alto para que confíen en Atenea se acerquen a nuestras instalaciones consulten sobre los servicios que tenemos disponibles y les aseguro que van a tener una opción de capacitación una opción de formación técnica superior inteligente. Entonces Atenea abre las puertas para que todos ustedes nos visiten y puedan formarse a nivel superior en diseño gráfico, contaduría general o sistemas informáticos.